¡Suscríbete al canal! Esto responde a tu pregunta. Ellos son Isabel Torrecilla y Gabriel Solé. A mí personalmente te tengo que confesar que me ha encantado, Javier, una frase que le he escuchado a Isabel y que dice, a ver si se la sé repetir, a ver si la sé reproducir bien, dice, te casas no porque te quieres, sino porque quieres quererte toda la vida. ¿Qué te parece? Claro, claro, porque entonces propiamente lo que es querer, querer es el empeño que uno pone todos los días, como nos decía también Juan Pérez Soba con la ayuda de Dios, pero hay un empeño, ¿no? Claro, es que enseguida pensamos, me caso con la persona a quien quiero, por supuestísimo, pero esta frase que ha mencionado Isabel es mucho más profunda, va mucho más allá, porque quieres querer a esa persona toda la vida. A mí me ha parecido impresionante. Pues vamos con ellos a ver qué es lo que nos dicen. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Isabel, Gabriel? Muy bien, buenos días. Rimáis en el nombre, pero uno es el Barça y otro es el Madrid, ¿o cómo es esto? En el fútbol somos los dos del Madrid. ¿Sois los dos del Madrid? ¡Ah, qué divertida! En el fútbol. ¿Cómo se inició todo? Porque estas cosas tienen un punto de arranque siempre. Pues nos conocimos, no es tan romántico, nos conocimos trabajando, nos conocimos hace ya 28 años, pues trabajábamos en la misma empresa, en el mismo departamento y el día a día pues nos ayudó a conocernos un poco más, empezamos a salir un día, otro día. Lo que fue importante fue que al cabo de un tiempo, pasó bastante tiempo, un año y pico, y él ya vino a vivir a Barcelona. Ah, sí, o sea que tomaste tú la iniciativa de decir, bueno, yo cambio incluso mi trabajo y tal, te fuiste a vivir a Barcelona. Así es. Qué fuerte. ¿Cómo nota uno que esto viene de Dios y no es azaroso? ¿Cómo vosotros podéis hablar del tema del no azar en algo tan impresionante como que dos personas pueden iniciar una aventura de amor para siempre? Hombre, para pensar que viene de Dios, desde luego primero tienes que creer en Dios. Entonces nosotros, yo era una persona de parroquia y él también. Bueno, quiero decir que ya teníamos una cierta, yo una decisión así la tenía que consultar con Dios. Si no, no hubiera, si él no hubiera sido el que era para mí. ¿Tu formación también de creyente eras así, Gabriel? O sea, tenías una fe sólida, fuerte, de cristiano que lo quiere vivir a diario. Bueno, mejorable. Mejorable. En aquellos momentos, desde luego, mejorable. A mí me viene de mi familia, del colegio y semana a semana. Pero el momento más intenso vino más tarde, vino después. Sí, lo que pasa es que, a ver, lo que es importante es pensar, tú sí que piensas que vas a encontrar una persona con la que compartir tu vida. Sí. Quiero decir, a ver, yo ahora me veo mucho más mayor y pienso, fíjate, cuando tenía 24, 25 años, era una cría. Y ahora me veo que entonces era mucho más débil. Tú dices, ya tenías una fe muy fuerte y tal. Quizá en ese momento pensaba que sí, ahora pienso que no, que era más poca cosa yo. Ah, claro. El amor va cambiando de todas maneras. Sí, vas creciendo, vas madurando. Notas como Dios va haciendo el amor más sólido, más sólido. Sí, sin duda. Pero quiero decir que lo que es muy importante es que en ese momento, cuando teníamos 23 años o 24, o sea, yo sí que pensaba que yo quería encontrar una persona con la que compartir mi vida. Sí. Eso sí lo pensaba. Y que era yo católica, sí lo era. A ver, ahora soy más fuerte que antes. Pero yo sí pensaba que yo tenía que encontrar la persona para compartir toda mi vida hasta que me muriera. Y sí que quería que fuera un amor para siempre. Eso hay que quererlo y creerlo. Tampoco como lo que ha dicho Juan, es verdad, el que habéis entrevistado antes. Sí. Pero hay que, si lo quieres, por eso es la frase que dice ella, dice, o sea, te casas no porque te quieres, sino porque te quieres querer siempre. Lo que pasa es que siempre en el matrimonio ocurre una serie de obstáculos. Alguien me ha dicho, un pajarito que también tuvisteis momento de crisis, como en cualquier matrimonio. O sea, que no os asustéis. Si os viene un momento de repente de bajonazo, que decimos en terminología, digamos, más vulgar, no pasa absolutamente nada. A mí me gustaría que habláramos de este tema un poquito más en profundidad de los obstáculos en el matrimonio. Rosa, cuéntanos. A ver, Javier, en el seno del matrimonio se viven experiencias maravillosas, por supuesto, pero no todo. Es un camino de rosas. Las dificultades están ahí. Los problemas están ahí. Algunas parejas incluso piensan que la ruptura es a veces inevitable. ¿Lo es realmente? ¿Cuáles son los principales enemigos del matrimonio? Nos gustaría saber cuáles son los obstáculos más frecuentes que se plantean. Y a mí personalmente, Javier, me gustaría conocer que le preguntaras a nuestra siguiente invitada, Marta Pedraz, sobre si es en los cinco primeros años de casados donde se encuentra la mayor fragilidad de la pareja. Ah, sí. Bueno, pues lo vamos a preguntar. Marta, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Es verdad? ¿Los cinco primeros años son años tumbativos, dolorosos, fuertes, donde uno se la juega? ¿Pasa lo peor? Bueno, los cinco primeros años hay que aprender muchas cosas. Con lo cual, pues es verdad que nos encontramos que hay esa fragilidad conyugal, que decía Rosa. Porque primero tenemos que aprender a ser cónyuges, además tenemos que aprender, si llegan los hijos, a ser padres. Y no es un aprendizaje fácil, ¿no? No tiene manual, no es frecuente encontrarse matrimonios o parejas que hayan ido y hayan hecho una buena preparación, ¿no? Para abordar este nuevo proyecto de vida. No habría que hacer como cada cinco años, más o menos, ¿eh? Yo estoy improvisando. Una especie como de reciclaje permanente. Quien dice cinco años, dice unos meses o dice un año o tal. Igual que se hace del taller del ITV del coche. Un reciclaje permanente del matrimonio para seguir adelante. Porque a veces los obstáculos con los que os encontráis los especialistas pueden ser nimios. Bueno, quizás estaría bien. En mi opinión lo que habría que hacer es una preparación remota para amar. O sea, empezar desde pequeño a entender, ¿no? Que estamos creados para amar y ser amados y que esa es la felicidad y es como se encuentra. Y que la preparación para el noviazgo empezase mucho antes de tener novio y que por lo tanto la preparación para el matrimonio, digamos, fuese un itinerario que se va dando en la vida. De manera que cuando llegan esos momentos, pues no te sorprenden y sabes cómo manejarlos. Es que aprendemos a conducir por seguir con la misma metáfora, con muchas clases y examen y tal. Y nos casamos muchas veces sin haber hecho casi siquiera la preparación para el matrimonio, ¿no? Esos cursillos que son a lo máximo a todo tirar una semana, ¿no? Totalmente. Marta, gracias por haber estado con nosotros. Que nos das por lo menos argumentos para hablar con estos invitados. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Adiós. Bueno, cuando llegan los momentos del obstáculo, del obstáculo gordo, ahí yo recuerdo una cosa muy bonita que escribió el hermano del Papa en un libro precioso del Papa Emérito de Benedicto XVI, Georg. Y decía que cuando veía que sus padres se enfadaban, lo que hacían era, cada uno se retiraba de una habitación y se ponían a rezar. Y luego después se pedían perdón. Es decir, tenían muy claro que el inicio no era utilizar una técnica para superar el obstáculo, si ponerlo en la fuente de donde nace el matrimonio, que es en Dios. Cuando ocurrió en vuestra vida este momentillo, digamos, de bajón, ¿cómo lo recuperasteis? A ver, no ha ocurrido uno. A lo largo de la vida han ocurrido diferentes tempestades. Alguna más fuerte, ¿eh? Alguna más fuerte. Todos los matrimonios en algún momento de nuestra vida somos probados. Lo importante no es tanto ese momento, sino cómo lo sobrellevas y cómo vences ese momento. Nosotros, pues, en algún momento de dificultad, pues, sufrimos y luchamos y quisimos tirar adelante. Mirábamos hacia el futuro y decíamos, bueno, queremos seguir juntos, queremos envejecer juntos. Y el pedir perdón. El pedir perdón también es fundamental. Tienes que quererte y eso significa, pues, tener esa humildad para ir al otro y decir, mira, lo siento. Y además os ha vuelto más generosos porque por la información que yo tengo, atención, tienen ocho hijos, tienen seis naturales, uno en el cielo. Y tienen además, tienes un chaval con síndrome de Down, encima tenéis una niña adoptada con síndrome de Down. Bueno, os ha hecho todavía más generosos, tanto los obstáculos como vuestra relación con el Señor. Sí, pues es, la niña vino ella. Nosotros no la fuimos a buscar. La que acogimos, es que ella llamó a la puerta y salvó todos los obstáculos, entonces no se le podía cerrar la puerta. Se presentó ella a nosotros, aunque sea una tontería, es que sea así. Todos los procesos de idoneidad y de todo para la acogida, pasaban rapidísimo, todo era facilísimo. O sea, quiero decir, era evidente que tenía que entrar en Trump. Era evidente que tenía que entrar, parece preciosísimo. Has dicho una cosa muy bonita, que es el tema del perdón, Gabriel. Y yo recuerdo una de esas charlas que da el Papa Francisco, que habla de esas tres palabras mágicas que las vamos a recordar ahora. Son tres palabras que se deben decir siempre, tres palabras que deben estar en la casa. Permiso, gracias y perdón. Las tres palabras mágicas. Permiso para no ser entrometido en la vida del cónyuge. Permiso, ¿qué te parece? Permiso, ¿puedo? Gracias, dar las gracias al cónyuge. Gracias por lo que has hecho por mí, gracias por esto. Esa belleza de dar las gracias. Y como todos nosotros nos equivocamos, esa otra palabra que es un poco difícil de pronunciar, pero que es necesario decirla, perdona. Permiso, gracias y perdón. Con estas tres palabras, con la oración del esposo por la esposa y viceversa, con hacer las paces siempre antes de que termine la jornada, el matrimonio irá adelante. Las tres palabras mágicas, la oración y hacer las paces siempre. Papa Francisco, Audiencia General, 2 de abril de 2014. Permiso, gracias y perdón. Y vas a decir algo, ¿no, Isabel? Sí. Yo antes le hemos estado comentando, Gabriel y yo, para, en un momento de crisis, cosas importantes. Una muy importante es siempre querer tirar para adelante. O sea, recientemente, por ejemplo, se ha separado gente muy cercana a nosotros y porque ya no quieren seguir. Quiero decir, si tú realmente siempre quieres seguir, yo a Gabriel le siento como parte de mí. Eso que has dicho tú al principio del programa, de que una misma carne, es total. O sea, cuando una vez tuvimos una crisis que fue más importante y a lo mejor, no sé, se pasa por la cabeza que fue al principio también, eso que dices en los primeros cinco años, o sea, yo veía que se desgajaba una parte de mí. O sea, era mi propia persona que nos separábamos. Lo entiendo perfectamente porque solamente con miraros os conocéis de sobra. Yo estaba el otro día con una prima mía y su marido y me dice, estaba él tomándose unas cervezas, estaba él solo hablando con un amigo suyo y me dice ella, sé lo que está pensando, sé en este momento si está nervioso o no, sé lo que está pensando y lo que le va a decir, sé lo que no quiere decir, lo sabía todo y tenía toda la razón. Eso os pasa a vosotros también. ¿Empezáis el uno por el otro, como dice el Papa Francisco? Yo sí. Sí, todos los días. Yo sí. Y luego hay otra cosa también muy buena, momentos de crisis, que es el hacer memoria de los momentos buenos. O sea, cuando tienes un bajón grande, a mí por lo menos me ha valido mucho, o sea, se puede. Te tienes que agarrar a los momentos que has tenido máxima unión con él, porque se puede y se puede volver. La pena es que hoy hay cada día menos modelos, menos modelos de que se puede. Pero yo, por ejemplo, cuando he visto gente que la conozco muy de cerca y ha tenido una crisis fuerte en el matrimonio y luego lo han superado e incluso llegan a mayores, casi me vale más el modelo de ellos después de la crisis, porque mucho más se puede. Entonces, en momentos de crisis, pues oye, aguanta, reza, pero bueno, si tienes de rezar menos, pues cree en ese amor por el que tú apostaste que se puede. Y el señor se va filtrando, el señor ya se va colando y sigue todavía tejiendo esa relación. Gabriel, Isabel, muchísimas gracias por estar con nosotros, porque vamos a avanzar ahora en 25 años. Un abrazo muy fuerte a los dos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.